Me encuentro solo en mi casa, lleno de tristes nostalgias Y de ellas tengo recuerdos de sus caricias tan suaves De aquella carita linda, de sus sonrisas tan tiernas Pero Dios se la ha llevado para tenerla a su lado Señor locutor, no me ponga esa canción Era la que le gustaba, la que le cantaba yo Señor locutor, escuchar esa canción Me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón Me encuentro solo en mi casa, lleno de tristes nostalgias Y de ellas tengo recuerdos de sus caricias tan suaves De aquella carita linda, de sus sonrisas tan tiernas Pero Dios se la ha llevado para tenerla a su lado Señor locutor, no me ponga esa canción Era la que le gustaba, la que le cantaba yo Señor locutor, escuchar esa canción Me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón Señor locutor, no me ponga esa canción Era la que le gustaba, era la que le gustaba, la que le cantaba yo Señor locutor, escuchar esa canción Me hace derramar el llanto, me duele hasta el corazón